Somos la voz de Dios, radio natividad, emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Recordamos hoy a San Juan Bosco, preservítero, admirable por sus dones carismáticos. Nacido cerca de Turín a comienzos del siglo XIX, dedicó su vida a la educación en la fe de la juventud. En aquel momento histórico de la naciente industrialización y de la aparición del movimiento obrero. Su misión de evangelización y promoción humana, proseguida por la congregación salesiana, por él fundada, ha dado ya sus frutos en el mundo del trabajo. Recibimos al presbítero Javier Joel Escalante, quien preside la Santa Eucaristía. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Encomendamos la obra de Don Bosco, extendida por todos los países, con los padres salesianos y las hermanas de María Auxiliadora. También hoy encomendamos a estos treinta hombres del Táchira, que serán ordenados diáconos el próximo sábado en la ciudad de La Grita. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos. Ante Dios nuestro Señor, que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, te empiedad, te empiedad, te empiedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Oremos Dios nuestro que en la persona de San Juan Bosco otorgaste a la juventud un padre y un maestro enciende nuestro corazón con el mismo amor con que encendiste el suyo para que en la entrega total a los demás busquemos servirte solo a ti por Jesucristo nuestro Señor Atentos a las lecturas de la misa Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden Recorran todas las tribus de Israel desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba para hacer el censo de la población a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo Joab entregó al rey los resultados del censo En Israel había ochocientos mil hombres aptos para la guerra y en Judá quinientos mil Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado a hacer el censo y dijo al Señor He pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo porque he cometido una gran locura Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad consejero de David y le dijo Ve a ver a David y dile que yo, el Señor le mando decir esto Te propongo tres castigos Escoge uno y yo lo realizaré Por la mañana Gad se presentó ante David y le preguntó ¿Qué castigo prefieres? Tres años de hambre en tu territorio Tres meses de huir Perseguido por tus enemigos o tres días de peste en tu dominio Piénsalo y dímelo para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado David le respondió Estoy en un gran apuro pero prefiero caer en manos de Dios que es el Señor de la misericordia que en manos de los hombres y escogió la peste Era la época de la cosecha de trigo cuando el Señor envió la peste sobre Israel desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado Desde Dan hasta Berseba murieron setenta mil hombres pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste el Señor tuvo compasión y le dijo Basta ya Retira tu mano En ese momento el ángel se hallaba cerca de Jerusalén en los campos de Rauná el Yebuseo Entonces el rey David angustiado por el exterminio oró así Soy yo Señor el que ha pecado Soy yo el pastor quien ha obrado mal ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Qué son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos Palabra de Dios Perdona Señor nuestros pecados Perdona Señor nuestros pecados Dichoso aquel el que ha sido absuelto de su culpa y su pecado Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño Perdona Señor nuestros pecados Ante el Señor reconocí mi culpa No oculté mi pecado Te confesé Señor mi gran delito Y tú me has perdonado Perdona Señor nuestros pecados Por eso en el momento de la angustia Que todo fiel te invoque Que todo fiel te invoque Y no lo alcanzarán las grandes aguas Aunque éstas se desordenen Perdona Señor nuestros pecados Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús fue a su tierra En compañía de sus discípulos Cuando llegó el sábado Se puso a enseñar en la sinagoga Y la multitud que lo escuchaba Y la multitud que lo escuchaba Se preguntaba con asombro ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría Y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? No viven aquí entre nosotros sus hermanas Y estaban desconcertados Pero Jesús les dijo Todos honran a un profeta Menos los de su tierra Sus parientes y los de su casa Y no pudo hacer allí ningún milagro Solo curó a algunos enfermos Imponiéndole las manos Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos Palabra del Señor Por el Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Saludamos con cariño a los padres salesianos de Tariva A la parroquia Don Bosco de Tariva Y a las hermanas de María Auxiliadora En el Colegio María Auxiliadora Hoy en el día de su santo patrono De su santo inspirador Del fundador de esa obra tan bella Que se hace por el mundo entero La palabra de esta semana va en sintonidad con el domingo El pueblo de Israel le tenía miedo a Dios Aquel incendio Era terrible La zarza ardiendo Uno se la imagina chiquita Y unas llamas ahí Pero cuando el pueblo de Israel le dice Es mejor que nos des profetas y que ellos hablen por ti Le tenía miedo a Dios Porque Dios Padre Dios Padre No es como Dios Hijo De carne y hueso como nosotros Que es un humano Dios Padre es el Ognipotente Es algo muy grande Que solo podremos estar en su presencia Cuando estemos ya en la vida eterna Y nuestros cuerpos alimentados por la Eucaristía Por la oración Por la lectura de la palabra de Dios Y por los méritos de las obras buenas Podamos nosotros estar frente a él Entonces el pueblo de Dios le pide a él Profetas Y les da profetas Pero les dice Va a hablar en nombre mío Si se pone a hablar otras cosas Y de otros dioses Será reo de muerte Y luego vemos en las lecturas de estos días La autoridad de Jesús Que es la autoridad de los profetas Para que esa autoridad del profeta Tenga éxito Tiene que haber fe Por eso Hoy el Evangelio nos dice Que ahí no pudo hacer ningún milagro Porque aquella gente Que le conocía desde niño Lo veían como uno más Por eso de ahí viene Nadie es profeta En su tierra Porque existen las envidias Los resentimientos Los rencores Eso siempre va a existir Ahora Hablaba yo el domingo De la autoridad del profeta Que es triple Nosotros por el bautismo Somos profetas Y tenemos esa autoridad Que Dios nos da La primera autoridad Es hacia mí mismo Yo tengo que hablarme a mí mismo En nombre de Dios Tengo que cambiar esto en mi vida Tengo que quitar esto de mi vida Tengo que denunciarme esto a mí mismo Esto no es correcto en tu vida Luego la autoridad de profeta Hacia el otro Pero no es una autoridad De juez No Es una autoridad Para ayudar a sacar Al otro del error Esa es la autoridad Del profeta Cuando Juan el Bautista Le decía aquellas cosas A Herodes Herodes no te conviene Vivir con la mujer De tu hermano Es porque Juan Bautista Lo apreciaba Y Herodes apreciaba A Juan el Bautista Pero no se lo está señalando Para cortarle la cabeza A Herodes Pero la mujer de Herodes Que gozaba un puyero Siendo la mujer del rey No quería perder sus privilegios Buscó que le cortaran la cabeza A Juan el Bautista Pero lo que le decía Juan el Bautista Como profeta a Herodes Era para sacarlo del error No te conviene Cambia Nosotros tenemos que ser profetas Con mucha gente Empezando por nuestra familia Por nuestros vecinos Caramba señor Pedro Usted tan buen padre que es Tan buen trabajador Pero le falta algo Pedro Le falta que empiece A conocer a Cristo Que se dé cuenta Lo que Cristo ha hecho En su historia Ahora si yo llego Yo soy profeta Voy a decirle al señor Señor Pedro Si usted no va a misa Se le va a caer el negocio Se va a enfermar Le va a dar cáncer No eso no es ser profeta Eso es ser inquisidor Y la tercera autoridad Que tenemos como profetas Es hacia el mismo Dios Dios nos da una autoridad Sobre él Por eso esa gente No tuvo la posibilidad De que él hiciera milagros ahí Y la autoridad nos la da Cuando empezamos a leer Eso que dice Donde dos o tres se reúnen En mi nombre Yo estoy con ustedes Pidan y se les dará Toquen la puerta Y se les abrirá Busquen y encontrarán El señor nos da autoridad Sobre él Porque la debilidad de él Es que creamos en él Que tengamos fe Por eso unido a esto Celebramos hoy Al gran Juan Bosco Un sacerdote Diosesano Que fue profeta En su tiempo Y llevó palo Como todos los santos Hay gente que quiere ser santa Sin llevar palo No La santidad Está acompañada De una cruz Y a veces en la cruz Son los que están Más cercanos a nosotros Juan Bosco Como lo decía La munición La revolución industrial La industrialización Todos esos niñitos Eran muy pobres Las familias tenían Diez, quince, veinte, veinticinco hijos Había hambre Sueldos muy malos Ricos muy poderosos Los niños Eran la obra de mano Más barata ¿Por qué? Porque yo como empresario No iba A poner en riesgo A un obrero fuerte Grandote Musculoso Si a mí se me dañaba Una máquina Se me trababa Una máquina textil Con algo que se enredó ahí Yo no voy a meter La mano de un obrero Grandote Meto la mano de un niño Que si se muere No valían nada Que si perdía un brazo No valían nada Don Bosco se da cuenta de esto Y luego de lo mal pagados Que eran De lo explotados Que eran Niños y adolescentes Luego las mafias Que empezaron a darse Cuando los niños Empezaron a robar Y les quitaban Lo que robaban Y los amenazaban Ahí empieza la obra De Don Bosco También habían leyes Como la locna de hoy A la que le tenemos Muchísimo miedo Porque casas fancianos Hay por todos lados Pero orferinatos no El gobierno tiene Casas abrigo Que mal que bien Funcionan Pero por ejemplo A mí me parte el alma He visto en el tanque De la Carabobo Un niño catirito Que parece a los primitos Míos de casa del padre En potrero de las casas Catirito y blanquito Como ocho años tendrá Que cualquiera viene Y se lo carga Y le trafican los órganos O lo pueden violar Y abusar de él Y por ahí pasa la policía Y por ahí pasa el gobernador Y por ahí pasa el alcalde Porque por ahí pasaron Todos para la feria Y que nadie piense En esos muchachitos No 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 queremos entendernos Con los problemas De la infancia Eso pasa ahorita Pasará dentro de 100 años Pasó donde Don Bosco Y antes que Don Bosco Pasó con San Felipe Neri La misma historia Los niños no nos importan Sino políticamente Cuando hay campaña Don Bosco comenzó Esa gran obra Y luego Se consiguió Con Madre Mazarelo Naín Una mujer que estaba Haciendo lo mismo Pero con las niñas Y ahí comenzaron Las hermanas De María Auxiliadora Y los padres salesianos Hoy esa obra Es tan hermosa Que la tenemos Aquí en el Táchira En Tariva Esa casa tan hermosa Que ya la han rescatado Un poco Después de tantos años Que estuvo En deterioro Ahí funcionaban Internados Y se formaba La gente Dignamente Para el trabajo El María Auxiliadora Es una escuela técnica Estamos graduando Chicos en contabilidad Chicos en informática Y chicos en registro médico Está full el colegio Y las hermanas Ya no tan jóvenes Como las de antes Hacen su obra En nombre de Don Bosco Tendremos una gran misa En el colegio En el colegio María Auxiliadora Otro colegio Inspirado aquí En San Cristóbal Por Don Bosco Es el de la Villa De los Niños Fundado por Josefa Ramírez Y sus amigas Mañana también Hay misa De Don Bosco Seguramente allí Y Don Bosco Inspiró esta obra Por el mundo entero En mi último viaje A Roma Un monseñorino Amigo mío Rector del Angélicum Romano Dominico Me llevó a conocer La obra de Don Bosco En las afueras En las periferias De Roma ¡Wow! ¡Qué soñador Don Bosco! Soñó hacia el futuro Sus visiones Hacia el futuro Pero todo En manos De María Auxiliadora Hoy nos da miedo Asomarnos al futuro Hoy nos da miedo Hacer obras grandes Hoy todo lo calculamos En dinero Y no hay obras Porque todo lo calculamos En dinero No confiamos seriamente En la providencia De Dios No confiamos Y empezamos a cobrar Por aquí Por allá Para resolver El problema económico No Las obras de beneficiencia De los cristianos No deben cobrarse Las obras de beneficiencia De los cristianos Debemos mantenerlas Los cristianos Esa es una obligación Del católico En una casa hogar Católica Los católicos Debemos mantenerlas Como la visión Del reino de Dios Donde se vea El reino de Dios En la tierra Cuando yo era niño Y mi abuela Me llevaba O monseñor Méndez Me llevaba A los dos ancianatos Más poblados De la ciudad Que era el padre Lizardo Y el San Pablo Y uno veía Asomarse las monjas De los desamparados Que visten de blanco Parecían ángeles Ángeles La obra que hacen Esas monjas Es obra de ángeles Y a veces ¿Quiénes son los que Terminan en los ancianatos? Los que hablaban mal De los curas Los que hablaban mal De las monjas Los que hablaban mal Del papa Los que le hacen La guerra a la iglesia Esa gente Es tan amargada Y frustrada Que muchas veces Termina metida En una casa hogar De la iglesia católica De la iglesia católica Porque no se lo cala Ni la mujer Ni los hijos Ni nadie Mucha gente Termina convirtiéndose A Dios Porque le tocó Vivir en una casa hogar Después de haber odiado A la iglesia Durante tantos años Por eso Las obras De Don Bosco Hoy se mantienen Y hay que rezar Mucho por esa obra Porque ahora Nadie se quiere Comprometer Vocacionalmente Porque no hay dinero La peor pandemia Que hay en estos tiempos Es la ambición Los jóvenes No quieren ser sacerdotes Porque ven que Los sacerdotes Somos pobres Las chicas No quieren ser monjas Porque ven que Las monjas No son dueñas De nada Pero la satisfacción La felicidad Que da servir Y entregarse No la da el mundo Jamás No la da la plata Y hago un paréntesis Con esa pandemia De la ambición La gente Es tan reboba El que no sabe Hacer dinero En Venezuela No lo sabe hacer En ninguna parte Así se vayan Para Qatar Y para Dubai El que no es Recto en sus cosas Disciplinado Ordenado Organizado En el dinero Ni en Pekín Ni en China Ni en la Patagonia Sabe hacer dinero Las obras de Dios Son grandes Y se han hecho Con poco dinero Con limosnas A veces yo me pongo A mirar Todo lo que hacen Los curas En todas partes Aquí en el Táchira Cada sacerdote En cada pueblo En cada municipio Está haciendo cosas grandes Con las migajas Que se recogen Los domingos En la misa Porque lo que se recoge En la misa Son monedas De 100 pesos De 200 pesos De mil pesos Y billetes De dos mil Para las ferias Y van de 10 mil Y van de 10 mil Y van de 10 mil Para arriba Pero para la iglesia Monedas Pero con esas monedas Se han construido Templos Capillas Obras de cáritas Salones parroquiales Porque la obra de Dios No es ambiciosa No es ambiciosa En dinero Es ambiciosa En el amor Es ambiciosa En el amor Y esa fue La mayor ambición De Don Bosco Pero el enemigo De Dios No quiere que los santos Alcancen sus propósitos A Don Bosco Le hicieron la guerra Hasta sus mismos compañeros El obispo De la época Los suspendió Le quitó el sacerdocio Tenía unos jóvenes Y se los quitó Obligándolos A meterse al seminario De él Y no en la obra De Don Bosco Todo eso Le pasó a Don Bosco Por eso a veces Uno ve La vida de los santos Y compara Lo que uno ha vivido Y uno Lo que ha vivido Son pobres bobadas Que lo han hecho sufrir Calumnias Y chismes Todos los curas Nos pasa lo mismo Pero los santos Han sufrido bastante Han sufrido bastante Después que los han hecho sufrir Los canonizan Porque ese es el camino De la santidad Por eso hoy recordamos A Don Bosco Y le pedimos a él Que interceda Por tantos niños Y jóvenes Que sufren en Venezuela Que están en los semáforos Buscándose ganar una moneda Que descuidan Sus vidas Y su educación Cuánto desea uno Tener una gran casa Para meter a todos Estos jóvenes Con un equipo De mujeres Y de hombres Que podamos formarle Su corazón Pero Tantas casas Que hay solas En San Cristóbal De gente rica Que ya se fue Y que no piensan Por más nunca Volver a Venezuela Entréguenle eso A la iglesia católica A las parroquias A cáritas A las comunidades religiosas Hagamos una obra bonita Por los niños Y por los jóvenes De pie Nos unimos A la iglesia colombiana En esta sequía En esta sequía Causada por el fenómeno Del niño Donde se amenaza La biodiversidad Los campos cosechados Los ríos Hay muerte de personas Animales Y otras especies Y corren peligro Las reservas naturales Por eso La iglesia colombiana Con una oración De San Pablo VI Esto invoca Esta rogativa Al Señor Dios Padre nuestro Señor del cielo Y de la tierra Tú eres para nosotros Existencia Energía Y vida Tú has creado Al hombre A tu imagen Y semejanza Para que con su trabajo Haga fructificar Las riquezas De la tierra Colaborando así A tu creación Somos conscientes De nuestra miseria Y debilidad Nada podemos Sin ti Tú Padre bueno Que hace brillar El sol Sobre todos Y haces caer La lluvia Ten compasión De cuanto sufren Durante la sequía En estos meses Escucha con bondad Las oraciones Que tu iglesia Te dirige Con confianza Como escuchaste Las súplicas Del profeta Elías Que intercedía A favor de su pueblo Haz que caiga Del cielo Sobre la tierra árida La lluvia Tan deseada Para que renazcan Los frutos Y se salven Los hombres Y los animales Que la lluvia Sea para nosotros El signo De tu gracia Y bendición En Colombia Y en Venezuela Así confortados Por tu misericordia Te rendimos Gracias por todo El don de la tierra Y del cielo Con que tu espíritu Satisface nuestra sed Por Jesucristo Tu hijo Que nos ha revelado Tu amor Fuente de agua viva Que brota Hasta la vida eterna Amén Oración Oración de San Pablo VI Oremos también hermanos Por las intenciones De todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Y las redes sociales Por las personas Que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Roguemos al Señor Por las intenciones De todos los que participan En el Santo Rosario En vivo Por la paz de Israel En Jerusalén Por el bienestar Y la protección De Radio Natividad Para que siga proclamando La Buena Nueva Roguemos al Señor Por la ordenación De los 30 diáconos En el Santuario De La Grita Para que el Señor Los configure A Cristo Buen Pastor Sean hombres santos Dedicados a servir Y amar a la iglesia Santificándose Con lo que hagan Roguemos al Señor Por la salud De Santina Arellano Liria Ceballos José Miguel Colmenares Por el eterno descanso De Monseñor Raúl Méndez Moncada Monseñor Nelson Arellano Rúa Monseñor Eberto Ruiz Monseñor Horacio Rosales El Padre Carlos Hernández El Padre Jesús Manuel Rondón El Padre Darwin Sanbrano Gámez El Padre José Gregorio Sanbrano El Padre José Gregorio Melo El Padre Estefén Jarne Fray Néstor Rivera Y todas las almas del purgatorio Roguemos al Señor Saludamos y damos gracias a Dios Y pedimos por la vida De Doña María Ramírez Que está cumpliendo hoy 103 años en la fría Roguemos al Señor Por la salud de Seferina Labrador En Cordero Roguemos al Señor Atiende Padre Las súplicas que te dirigimos A ti que vives y reinas Y eres Dios Por los siglos de los siglos Digan con fe Señor Señor danos sacerdotes santos Señor danos religiosas Y religiosos santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Presentamos el pan y el vino Y ustedes en casa Ofrezcan sus propias vidas Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo del mismo amor Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Cristo Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Tomó el pan Tomó el pan entre sus manos Y dijo Tomad y comer Este es mi cuerpo entregado Y dijo Tomad y comer Este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión Tomó el calice en sus manos Y dijo Tomad y beber Es la sangre que derramó Y dijo Tomad y beber Es la sangre que derramó La noche de su pasión Donde fue el Señor Su mandato Amados unos a los otros Lo mismo que yo os amo Amados unos a los otros Lo mismo que yo os amo Oren hermanos Para que este pan Y este vino Unido a la vida de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Que se lea a mis manos Que se lea a mis manos Que se lea a mis manos Para la paz Y que se lea a mis manos Para la comunidad Y que se lea a mis manos Acepta Señor Estos dones Que te presentamos En la fiesta de Don Bosco En señal de su misión a ti Conviértelos en el sacramento De nuestra redención Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Que te alaben Señor Tus criaturas del cielo Y de la tierra Porque al celebrar A los santos Que por amor al reino De los cielos Se consagraron a Cristo Reconocemos tu providencia Admirable Que no cesa De llamar al hombre A la santidad primera Para hacerlo participar Ya desde ahora De la vida Que gozará en el cielo Por Cristo tu Hijo amado Por eso con los ángeles Y los santos Todos cantamos El himno de tu gloria Santo Santo es el Señor Dios del universo Lleno está el cielo Y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo En el cielo Bendito Bendito El que viene En el nombre Del Señor Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro pero aumenta mi fe la fe de mi familia la fe de mis vecinos la fe de mi país Dale la lluvia a Colombia Señor Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado de toda enfermedad maligna nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos haga invisibles a la maldad de los hombres Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro Bispo Mario, su Auxiliar Juan y todos los que cuidan de tu pueblo llévales a la perfección por la caridad Recuerda a los que ya murieron y hemos encomendado en esta misa Admíteles a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas El Viernes Santo en la Cruz, Jesús dio la vida por nosotros Cada misa es ese Viernes Santo Él ofrece su cuerpo y su sangre por toda la humanidad Por eso este es el Amén más importante de la misa Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El Padre Dios tuvo compasión de su pueblo cuando David eligió el castigo de la peste E intercedió para que no pagaran las ovejas su pecado, sino Él mismo El Señor siempre nos va a mostrar su compasión y su misericordia Merecemos castigos por nuestros pecados Pero Él nos muestra su perdón y su ternura Por eso agradecidos decimos todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu amor y misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda enfermedad y perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí Que dijiste a los apóstoles Y hoy dices a cada uno La paz les dejo y mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe y el amor de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédeles a todos La paz, la unidad, la salud Y el deseo de ir a misa todos los domingos del año Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté con ustedes Intercambien un signo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Mírenle Él es el Cordero de Dios Que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes Convidados a este banquete Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para hacer Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde y nos custodie para la vida eterna Gusten y vean que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Mientras el Padre comulga Recen por Él Y por todos los sacerdotes católicos Los que están en casa Y los que no van a comulgar Díganle al Señor Señor Jesús No te puedo recibir en la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mí Protejas a los míos Aumentes mi fe Me hagas buen cristiano Amén Vengo ante ti Mi Señor Reconociendo mi culpa Con la fe puesta en tu amor Que tú me das como un hijo Te abro mi corazón Y te ofrezco mi miseria Desbocado De mis cosas Quiero llenarme de ti Quiero llenarme de ti Que tu espíritu Señor Que tu espíritu Señor Abrace todo mi ser Hazme dos y la tu voz Transforma mi vida entera Hazme dos y la tu voz Transforma mi vida entera Transforma mi vida entera Puesto en tus manos Señor Siento que soy pobre y débil Más tú me quieres así Yo te bendigo y te alabo Amas tú te abro mi vida entera Padre Padre En mi debilidad Tú me das la fortaleza Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón, que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Esta misa que nos sana, nos salva y nos transforma sin darnos cuenta. En silencio demos gracias. Luz que alumbra a todos los pueblos y a todas las naciones, pues que el viernes vayamos a las parroquias, en algunas habrá la paradura, aquí en Radio Natividad habrá la paradura del niño Jesús, se levanta el niño del pesebre para caminar con nosotros. Por eso la caminata de aquí comenzará en Benetubos, a las seis de la tarde se repartirán las velas y la misa será aquí a las siete de la noche. Nosotros en Monterrey también la tendremos a las seis, el padrino de la paradura vive en la urbanización Villa San Rafael, el señor Nelson Villamizar, y desde ahí saldremos con la banda y todo lo demás, hasta la iglesia de Monterrey, va a estar muy bonito. Además, ya es tradición en Monterrey, nuestro homenaje a las religiosas ese día. Ya han confirmado 40 consagradas, 40 monjas, 40 religiosas que van a estar en Monterrey, todas las de la ciudad han sido invitadas para la noche. El pueblo de Monterrey les tiene un regalo, les tiene una cena, para que se sientan queridas y amadas también por el pueblo. Bueno, porque los sacerdotes estamos como más al contacto del pueblo, ellas unas cuidando ancianos, otras cuidando enfermos, otras en los colegios, otras en el hospital de Tariva. Pues hay que quererlas también, ellas son las esposas de Cristo y es el día de la vida consagrada. Aquí tenemos esta noche en la misa a los padres camandulenses, desde ya los encomendamos para que el señor les regale la santidad y que muchos jóvenes, hombres, se animen a dedicarse a la vida en oración, a la vida monástica. Ese es un gran tesoro que tenemos aquí en el Táchira, igual que las hermanas Carmelitas de la Cueva del Oso y de Rubio. En la UNED, la parroquia universitaria, tendremos la paradura el domingo a las 3 de la tarde, también estará muy bonito, pero hay que participar. Y el obispo y todo el presbiterio está muy contento por la ordenación de los 30 diáconos. También todos los que puedan acercarse por la grita, será una fiesta histórica para la iglesia del Táchira. Por primera vez tendremos diáconos, que se les dice a veces diáconos permanente, pero son diáconos, es un orden sacerdotal. Muchos de ellos hombres casados con sus esposas que pasan a ser parte de la vida clerical, de la vida clerical. Ya no son laicos laicos, sino pasan a ser clérigos por el diaconado, que se le llama diaconado permanente, para reconocer un poco que no son presbíteros. Y se formaron durante varios años y es un gran regalo de Dios para esta iglesia del Táchira. Eso es el sábado en el Santuario del Santo Cristo de la Grita, donde cabe tanta gente. En la mañana, a las 10 de la mañana, los que vivan en estas zonas pueden acercarse. Y esas parroquias donde tienen un candidato a diácono, pues que vayan con esa alegría a acompañar a ese hermano que ha recibido ese llamado de la iglesia, esa vocación de parte de Dios. Ponemos de pie y decimos todos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, San José, gracias. Oremos que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir, nos ayude, Señor, a vivir más profundamente nuestra fe. Por Jesucristo nuestro, Señor. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga, acompañe y proteja siempre. Desde sus casas, regálenme la bendición. La Santa Misa acaba de terminar en el altar de Radio Natividad. Ahora comienza en sus vidas. Podemos irnos en paz. Yo no sé qué está pasando. Parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es Él el que me habla menos lo que antes fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Adoración, Virgen María de Jerusalén. La Toda Santa Virgen María de Jerusalén, intercede por nosotros tus hijos ante nuestras súplicas. Y desde Gexemaní de Jerusalén, donde tú moras, pedimos tu amor y protección de día y noche. Santa Virgen María de Jerusalén, ruega por nosotros. Así como tu hijo oraba en Gexemaní en su agonía por amor a nosotros. Enséñanos también el mensaje que diste a los servidores en la boda de Caná de Galilea. Cuando tú dijiste, hagan lo que Él les diga. Instante en el cual...